¿Qué es el almuerzo de maicena? Muchas veces sentimos que el almuerzo y la merienda nos quita mucho tiempo, pero para eso llegó el recetario de maicena. Ahí vas a tener soluciones rápidas, ricas y saludables. Hoy les voy a enseñar a preparar escones de queso y orégano con una riquísima chocolatada. Para comenzar vamos a realizar la premezcla. La premezcla lleva fécula de mandioca, harina de arroz y maicena. Vamos a ponerle 200 gramos de maicena, harina de arroz, 150 gramos, fécula de mandioca, 150 gramos también. Polvo a hornear, es una cucharada. Para preparar el arenado vamos a incorporarle a esta mezcla manteca. La manteca es necesaria que esté fría y cortada en cubitos. Bueno, ahora vamos a incorporarle la leche y el huevo. Ahí vamos. Esto va a ser lo que le va a dar sabor, porque el queso parmesano es salado, entonces ya ahí tenemos nuestra dosis de sal necesaria. Y le vamos a agregar orégano para darle un poquito de sabor y ahí ya podés trabajar un poco más la masa con las manos, para unir todos estos ingredientes. Importante esto, que no se pegue la masa en la mezcla. Ahí ya está pronta como para estirar. Para el palote también le pueden poner maicena. Y vamos a estirar. Siempre del medio hacia uno de los extremos. Bueno, y ahora antes de ir al horno, lo que vamos a hacer es pintar con el huevo restante que está en la receta, nuestros escones. Y le vamos a poner algunas semillitas de sésamo también. Vamos a poner una olla a calentar. Le vamos a incorporar la leche. Dejar que llegue casi a hervor. Con el resto de los ingredientes, en un bowl, una mezcla de huevo, cacao, azúcar rubio, una cucharada de maicena. Con el resto de la leche nos vamos a ayudar para poder revolver esto. Ahí lo vamos a dejar cocinar unos minutos hasta que espese un poquito. Por aquí ya los escones prontos. Bueno, ya nuestra merienda pronta, pero vamos a ver cómo quedaron adentro, ¿verdad? Uy, mirá qué rico. Cómo se ve esa textura. Quedó espectacular. Espero que les haya gustado esta receta y la incorporen a su recetario personal. Nos vemos en la próxima clase. No te pierdas todas las recetas que tenemos para vos y que están en el recetario de Maicena.